Hay algunos países que cuentan con legislaciones un tanto absurdas que se encargan de prohibir la entrada en sus fronteras de ciertos alimentos que en otros lugares del mundo se encuentran entre los más consumidos diariamente. ¿Los conoces? Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Gracias.